Bueno, pues me presento, yo soy Óscar Andrade, yo también soy exmovilidad, hice movilidad alumna, yo soy de Ix Derecho y hoy estamos aquí con Kareli Alejandra Vargas, ella es del programa de ICB, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Pues, como dijo, yo soy Kareli Vargas, estudio la carrera de químico-farmacéutico-biólogo y estoy en el Instituto de Ciencias Biomédicas. ¿A qué universidad fuiste y en qué ciudad? Fui a la Universidad Uncuyo en Mendoza, Argentina. Ok, muy bien. Bueno, ya que nos mencionas que es Argentina, ¿por qué escogiste ese país para tu estancia en movilidad? Principalmente escogí Argentina porque había investigado acerca de la redundancia, un investigador muy bueno que estaba en la facultad a la que yo quería asistir y me ayudó muchísimo a conocer varias técnicas de laboratorio, fue muy enriquecedor y sobre todo pues también para aprender un poco de la cultura y de la gente. También pues vi varias imágenes de la universidad y sobre todo de la ciudad y me pareció preciosa y algo pequeña, así que para yo irme sola de intercambio pues fue mucho más cómodo un lugar pequeño como hogareño, para pues que no me diera tanto miedo, así que fue la mejor opción para mí. Bueno, y ya que nos comentas de eso, que el lugar era pequeño, ¿cuánto tiempo te tomó adaptarte a la ciudad? Pues la verdad sí tardé como un mes, un mes y medio más o menos porque me daba mucho miedo a salir sola, pero la ciudad era muy muy segura, me daba miedo pero sobre todo agarrar el transporte público y terminar en otra punta de la ciudad diferente a donde yo vivía, creo que fue uno de los miedos que más me llegó a dar, pero poco a poquito y fue muy bueno, fue muy bonito conocer la ciudad poco a poco, caminando más que nada para no perderme en el transporte público. ¿Y dónde rentaste, vivía sola? No, tuve la oportunidad de compartir vivienda al inicio con una compañera también del Instituto de Ciencias Biomédicas, de Medicina y después rentamos una casa juntas con otros compañeros, otra compañera también del Instituto de Odontología y tuve la oportunidad de convivir con un compañero colombiano y con un compañero francés. ¿Dirías tú que es mejor compartir casa con estudiantes o hubieras preferido tú rentar sola? El conocer y sobre todo convivir con otras personas, pues te va a ir adaptando y siento que es la mejor manera de interactuar con otras personas, con otras culturas y sobre todo, pues hacer muchos más amigos. Volviendo a la universidad, ¿qué es lo que más te gustó de esa universidad? Siento que los docentes y mis compañeros fueron muy amables desde el inicio y algo que me sorprendió mucho es que en las aulas eran muy pocos alumnos, a diferencia de los institutos de la UACJ donde son bastantes alumnos, allá eran muy pocos y cómo se llevaban con los profesores me llamó mucho la atención porque se veían como si fueran amigos. Fue muy bonito y me sentí muy en confianza desde el inicio. Me abrieron las puertas muy, muy bonito mis compañeros de allá. Y cuéntanos más sobre esa experiencia en clases, qué tan diferente eran horarios, duración, no sé, cómo se manejan los maestros. Bueno, al inicio batallé un poco para adaptarme, primero por el transporte, no sabía cómo llegar, así que me tuve que ir caminando desde donde vivía hasta donde estaba la universidad. Hice fácil como una hora y media caminando, muy bonito, pero estuvo muy cansado. Y los horarios eran de tres horas por clase, mis horarios eran algo quebrados. Tuve la oportunidad de tomar clases en dos facultades diferentes, la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Medicina. Así que los horarios eran muy diferentes y había veces en que me tenía que ir a un laboratorio que estaba muy lejos de la universidad. Los profesores se evaluaban muy diferente a cómo se evaluó en la UACJ. Generalmente, pues, ellos... Tú ya tenías un antecedente de la materia. Yo batallé al principio mucho por eso porque generalmente a nosotros nos dan una breve introducción. Allá entraron de lleno en la materia y batallé un poco para acostumbrarme. Eso sí, siempre estuvieron en muy buena disponibilidad. Los exámenes, muy difíciles, pero no imposibles. Las actividades y las tareas también, muy prácticos todos. Había veces en que si las circunstancias estaban muy fuertes, por ejemplo, en Argentina, en Mendoza, donde yo estaba viviendo, hay algo que se llama viento sonda, que es algo que tenemos aquí en Juárez, que es como cuando hace mucho aire, mucho viento, y se levanta bastante polvo. Allá lo conocen como viento sonda y son ventiscas muy fuertes que pueden derribar hasta árboles. Y me tocaba que cuando había viento sonda, me cancelaran clases y fuera en línea. Y la movilidad también muy cómoda, muy padre, y sobre todo los profesores, siempre preocupándose por el bienestar de los alumnos. Fue muy bonita la experiencia académica, la verdad. Bueno, y ya que nos comentas esto de la ciudad, cuéntanos más sobre tu experiencia con la cultura, con la ciudad, con el acento allá de Argentina. Algo que siempre voy a recordar cuando yo llegué fue que, no soy una persona que le guste tanto el picante, pero mi primer instinto llegando fue, se me tocó con muchas unas enchiladas. Anduve por todas las tiendas cerca de donde vivía, para buscar el chile colorado para hacer enchiladas, obviamente no había. Y cuando llegué y le pregunté a una señora que si tenía chile, se enojó conmigo porque le dije chile. Dijo, no se dice chile, se dice ají. Y yo, ay señora. Pero creo que fue una de las cosas más que batallé para acostumbrarme, por ejemplo el elote, la mazorca del elote. Yo no sabía que le hacían choclo. Y yo así, ¿por qué le dicen choclo al elote, al maíz? También batallé con eso. Cuando se me antojaron las palomitas, les dicen pop choclos. Y pues se me hacía muy raro pedir pop choclos. Creo que eso fue una de las cosas más difíciles. Fue una experiencia muy padre acostumbrarme. La verdad sí me gustó muchísimo. Muy raro, pero muy padre acostumbrarme. Y bueno, ¿en qué consideras tú que te ha servido o qué experiencias te dejó tu movilidad? Yo creo que una de las mayores experiencias que me ha dejado es que si me propongo algo, lo puedo lograr. Porque yo nunca había pensado en realizar un intercambio. Yo nunca había viajado sola en mi vida. Siempre había viajado con mis papás. Y soy una persona que es muy mala para ubicarse. Y fue el peor miedo a mis papás que me perdiera ahí en otro país. Si aquí me pierdo cuando voy a la universidad a veces. Fue como uno de sus mayores miedos. Y creo que eso, principalmente el que si yo me propongo algo, yo lo puedo lograr. Y sobre todo que muchas veces la mente nos juega duro pensando que capaz si no podemos realizar las cosas. Yo nunca pensé que en realidad si se fuera a cumplir mi intercambio. Estuve batallando bastante en ámbitos económicos y todo. Pero siento que con mucho esfuerzo se pueden lograr las cosas. Y académicamente, con esfuerzo y dedicación, todo se puede. Porque también batallé un poco al inicio para acostumbrarme. Pero con mucha paciencia y sobre todo mucho esfuerzo, pues se pueden realizar las cosas. Bueno, y ya por último, ¿un consejo que te gustaría darle a los alumnos que no se deciden o que están próximos a irse de intercambio? Es algo muy cliché que a mí me dijeron cuando realicé mi intercambio. Que cuando te vas, eres una persona muy diferente a como regresas. Y eso es totalmente verdadero. Y sobre todo que es una experiencia maravillosa. Que yo creo que si tienen la oportunidad deberían de vivirla. No solo uno aprende académicamente, sino puedes conocer otros lugares, ver cosas maravillosas, culturas diferentes, hacer muy buenos amigos en otros lugares. Y siento que es algo que todos deberíamos de vivir. Es algo maravilloso. Pues muchas gracias, Kareli, por darnos tu tiempo de contarnos tu experiencia aquí con la RIE. Y gracias a los que nos ven y pues sigan a la RIE. Y si se quieren informar sobre movilidad, ahí tienen muchas publicaciones para que se informen. Y acercarse aquí también con exalumnos de movilidad. Y todo lo que necesiten para su movilidad, se los recomendamos. Y muchas gracias. Gracias.